¿Cuál es el motivo que se encuentra usted aquí afuera del Palacio de Gobierno? Mi casa que está a punto de caerse encima de nosotros y no hay nadie, yo he tocado muchas puertas y además he abonado a todo esto, más de cuatro años luchando para que me ayude y se ha acelerado más el problema de mi casa. Doña María Elena, ¿dónde se encuentra su casa, su domicilio? En el presionamiento Lazario, en calle Montpellier, 2.95, he luchado. ¿Esta situación de su vivienda se viene presentando desde el terremoto del año 2017? Así es. ¿Qué les dijeron en ese momento a las autoridades? ¿Quién evaluó su casa? Protección civil, que no debía yo de estar ahí, pero no tengo recursos para irme a rentar a otra casa. Y mi casa es de dos pisos, de dos niveles. ¿Fue usted enlistada a los programas de recursos como FONDE y otros que estuvieron cuando fueron del desastre del 2017? Fue una farsa eso, fue una carta. Yo no entiendo, yo no entiendo por qué el gobierno nos abandona. Yo no entiendo de no recibir yo su apoyo, por el cual yo voté confiando en él, en el licenciado Artilio, que nos apoyaría y nos ayudaría. Yo estoy abandonada totalmente. Yo necesito... Menciona que su casa está a punto de caerse, a colapsarse. Sí, está en muy malas condiciones, pero no cuento con recursos. Yo no le vengo a pedir dinero. Yo quiero que me ayuden a reparar mi casa, porque cada cuatro días yo me voy a ir en cuelga de hambre a México, a la mañanera con el licenciado López Obrador. ¿Tiene documentos donde solicitó su... ¿Los trae? ¿Los podría mostrar? Sí. ¿Cuántas personas habitan en su casa? Mi nietecita y mis dos hijos y su servidora. No se dedican porque no hay recursos para ir. Yo trabajé en gobierno federal, pero debido a un accidente, me solicitaron porque ya no pude trabajar. Me dan una miseria mensualmente de 6.000 y periódicos. Pero yo no alcanzo mensualmente. Y no alcanzo. No alcanzo. Ahorita les voy a enseñar. Gracias.